Hola que tal amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz una vez más y esta vez estoy aquí con todos vosotros para mostraros el nuevo moto 360 una completa revier donde vamos a ver tanto lo bueno como lo malo del reloj un reloj que ya pudimos ver en su día en el entorno del ifa 14 en una reunión que tuvimos a puerta cerrada con los responsables de motorola y bueno el guareable más esperado del momento aquí en nuestras manos y a continuación os voy a mostrar tanto lo bueno como lo malo que tiene así que sin más dilación dentro vídeo bueno aquí tenemos el moto 360 el guareable android o reloj inteligente android más esperado de los últimos tiempos como podéis imaginar vamos a empezar mostrando su diseño exterior es el primer reloj inteligente android que apostó por una esfera circular una esfera circular con una pantalla de 1,56 pulgadas de metro y que nos ofrece una resolución de 320 x 290 píxeles todo ello en una densidad con una densidad de 205 píxeles por pulgada cuenta con una esfera de acero inoxidable que la podemos elegir en color negro como el que estamos viendo aquí o en color acero inoxidable que más tenemos aquí el botón que aparte de hacerle un diseño un estilo de un reloj totalmente clásico que puede pegar o sea dar el paso por un reloj clásico además es un reloj muy funcional ya que podemos utilizarlo para despertar el reloj sin necesidad de pulsar la pantalla que más por detrás vemos el acabado en hacer un oxidable igual donde tiene el sensor de ritmo cardíaco ya que este reloj cuenta con además de sensor de ritmo cardíaco de podómetro su correa es una correa de alta calidad de piel horwin una piel famosa en el mundo entero por su calidad es una correa que cuando se nos rompa o se nos haga se nos deforme o se nos estropee la vamos a poder cambiar por cualquier correa existente en el mercado además de las propias que sacará motorola tan sólo necesitaremos una correa de 22 milímetros de grosor en cuanto a su esfera ya os hemos dicho que cuenta con una esfera un de diámetro de pantalla de 1 a como 56 pulgadas todo ello con protección gorila grasa de tercera generación para evitar pequeñas radiaduras o roces del uso diario asimismo es resistente al polvo y agua gracias a la certificación ip67 que nos asegura que el reloj se puede sumergir durante media hora a un metro de profundidad en cuanto a su memoria interna cuenta con 4 gigas de memoria de memoria de memoria interna y 512 de memoria ram todo ello gobernado por un procesador ti o map 3 un procesador algo anticuado pero que para menear con soltura el sistema operativo android wire tiene más que suficiente todo el mundo esperaba que fuera un snapdragon 400 como poco pero ya os digo que este procesador puede menear perfectamente el sistema operativo android wire sin ningún problema en cuanto a sus medidas que se me ha olvidado de deciros cuenta con 46 milímetros de diámetro 11,5 milímetros de alto y tan sólo 49 gramos de peso en cuanto a su batería es algo limitada ya que tan sólo cuenta con una batería de 320 miliamperios una batería que nos va a asegurar unas 16 horas de pantalla eso sí con un uso moderado del reloj que quiere decir un uso moderado pues un uso moderado quiere decir que vamos a utilizar el reloj para lógicamente consultar todas las notificaciones que nos lleguen echarle un vistazo así como para por ejemplo ver los pasos realizados en el día o incluso tomarnos el ritmo cardíaco pues cinco o seis veces al día bien para hacer uso de este reloj deberemos recalcar sobre todo que necesitas una versión de android 4.3 o superior y necesitaremos la aplicación android wire que la podemos conseguir de manera gratuita en el play store de google con esta aplicación vamos a poder sincronizar todas las notificaciones de nuestro reloj simplemente clicaremos en los tres puntitos y daremos a vincular con nuevo variable aparte de esta aplicación también es necesario descargarse motorola connect simplemente con esto y vincular nuevo dispositivo el dispositivo quedará perfectamente vinculado después desde aquí desde los ajustes donde está la rueda de entrada podremos configurar las diferentes opciones que nos da para configurar el propio reloj el propio moto 360 una de las cosas que yo recomiendo que desactives es la pantalla ambiental que por defecto viene activada y como bien podéis comprobar aquí en la advertencia que nos da la pantalla ambiental reduce la duración de la batería y nos pregunta si queremos activarla yo le voy a dar a cancelar porque ya os puedo asegurar que con la pantalla ambiental marcada el teléfono o sea el teléfono el moto 360 me ha durado mucho menos la batería aproximadamente me ha dado un uso de entre 8 y 10 horas y con la casilla está desmarcada la batería que aumenta considerablemente hasta las 16 incluso 18 horas de uso una vez configurado la aplicación android wear y vinculado con nuestro dispositivo lo que vamos a ver en el moto 360 nada más abrirlo es este reloj que viene instalado por defecto que es el reloj o el skin propio de motorola aunque clicando en la pantalla durante unos segundos vamos a tener la opción de seleccionar y de cambiar el reloj tanto por los que ya vienen predefinidos por motorola como por otros nuevos que nos vamos a poder descargar desde el propio play store de google ya que existen muchas aplicaciones como veis acabo de seleccionar otro skin y simplemente clicando vamos a poder cambiar a la skin de reloj o la forma de reloj que queramos a mí personalmente una de las que más me gusta de motorola es este sencillo que desde la propia aplicación vamos a poder modificar en cuanto a sus colores tanto del segundero como de las propias de las propias horas si seguimos apretando vamos a poder ver como tenemos muchos skins este por ejemplo que os enseño ahora es una aplicación que me he descargado yo del play store y que nos da para configurar todo lo relacionado con el reloj desde el segundero hasta el minutero hasta la aguja de las horas el logo de google podemos poner el logo de android el logo de motorola etcétera etcétera en la esfera de abajo la fecha que nos salgan las horas el número de las horas y etcétera etcétera es súper configurable después tenemos estos dos también me lo he bajado desde el play store y después tenemos pues las opciones como esta que nos da motorola que es la opción que se va cambiando por el propio clima que tengamos en nuestra localización decir que por ejemplo este reloj se activa con el comando de voz ok google aunque como podéis ver lo ha pillado a la primera aunque a veces cuando estamos en un ambiente ruidoso cuesta bastante que nos pille para salir simplemente tenemos que hacer un desplazamiento y volvemos a la esfera o al skin del reloj que tengamos predeterminado deciros eso que con el comando ok google como veis ahora no lo ha pillado ok google ok google ya os digo que cuesta un poco pero bueno si no entiende lo que decimos va a salir el menú que es el menú propio del reloj donde nos va a mostrar las cosas que podemos hacer con el reloj y simplemente clicando en ellas vamos a poder realizar la acción por ejemplo podemos decir el comando apuntar después del citado que google y lo que queramos apuntar por ejemplo aquí pone apuntar y después decimos beber más agua y se nos va a crear una nueva nota con el texto beber más agua por ejemplo añadir recordatorio salir a correr esta tarde y se nos va a añadir todo ello después del comando que google mostrar en mis pasos diríamos ok google mostrar mis pasos ok google tomar mi pulso ok google envía un sms a eva y después hay que citar el texto que queramos que se envíe ok google enviar correo a la persona que queramos enviarlo y el texto acceso directo a la agenda lo mismo diciendo la palabra ok google y después agenda por ejemplo para hoy o para el día en concreto que sea como llegar o llévame a por ejemplo diciendo el comando que google y le decimos llévame a casa si tenemos configurada nuestra casa en google maps pues abrirá google maps en el teléfono y nos llevará a nuestra casa guiados por el teléfono y recibiendo notificaciones en el propio reloj cada vez que haya un giro o una maniobra que hacer nos va a vibrar el reloj de la muñeca que más tenemos por ejemplo abrir el temporizador o iniciar un nuevo temporizador simplemente con el comando que google y después decimos temporizador y el tiempo por ejemplo temporizador de 25 minutos otra de las opciones que tenemos es iniciar el cronómetro con el comando iniciar cronómetro comando añadir alarma comando mostrar alarmas y entrar en los ajustes del propio reloj los ajustes del propio reloj se limitan a ajustar el brillo la pantalla ambiental que como os he dicho la tengo en no porque gasta muchísima batería el modo avión lo podemos activar o desactivar apagar el terminal reiniciar o restablecer el dispositivo así como cambiar diseño del reloj que esto es lo que os he enseñado antes con simplemente pulsar en la pantalla inicial también tenemos la información todo lo referente al a la actualización o la versión de android desde android web que lleva el motor o la 360 y opciones de desarrollo que ésta se activarán directamente si clicamos en información y nos vamos al número de compilación y clicamos varias veces seguidas como veis ya me pone que no es necesario porque ya las tengo activadas que es igual que en android vamos a salir de nuevo clicamos y si subimos vamos a entrar al menú y finalmente donde pone iniciar es donde digamos está el launcher o el cajón de aplicaciones donde están todas las aplicaciones que tengamos instaladas en el moto 360 aquí vemos como tenemos actividad cardíaca un navegador browser para el moto 360 es un curioso navegador que ya os explicaré otro día la aplicación calendario que también me descargado la aplicación feed que viene propia del moto 360 frecuencia cardíaca linterna que también me ha descargado o el wire mini launcher que ya os hablé el otro día en otro vídeo como veis es un reloj muy completo en el que su principal pega la puedo ver yo en la batería o en lo verde que todavía está el sistema operativo android web del cual se espera mucho el principal fallo para mí es su batería que apenas no va a aguantar una jornada de trabajo o sea como os he dicho antes quitando lo de pantalla ambiental nos va a durar más o menos unas 16 18 horas siempre controlando el uso que le damos un uso medio para recibir todas nuestras notificaciones así como tomarnos el pulso por ejemplo 4 o 5 veces al día un acierto que ha tenido google es su manera de carga ya que nos viene una una base de carga la cual simplemente con poner encima el reloj a modo de inducción se va a cargar sin necesidad de enchufar ningún cable y el gran acierto que ha tenido es que a la vez que lo cargamos el moto 360 como podéis ver en las imágenes se va a convertir en un bonito y elegante reloj de mesita de noche bueno en definitiva es un reloj de lo mejorcito que podemos encontrar ahora mismo con sistema operativo android web un reloj que su diseño su calidad de materiales su pantalla sus posibilidades son muchas pero la pregunta viene ahora de verdad necesito este tipo de dispositivos es una cosa que me va a ser útil que le voy a anotar en el día a día la respuesta es muy fácil eso depende de cada uno ya os digo que en principio no es un no es un elemento que vaya a ser demasiado utilidad más que recibir las propias notificaciones e incluso contestar por ejemplo a un whatsapp que nos haya llegado sin necesidad de sacar el terminal de nuestro bolsillo aunque todavía yo personalmente creo que es un sistema operativo muy verde eso sí que tiene muchísimas posibilidades y muchísimo futuro en adelante o sea lo que yo veo que es un es un dispositivo que si lo has utilizado pues lo vas a echar en falta ya que es bastante útil lo que pasa que si es un dispositivo que no lo has utilizado no lo vas a echar en falta puede vivir perfectamente sin él pero eso ya depende de las necesidades de cada uno y del nivel económico de cada uno recomendaría yo su compra si te gusta esta clase de dispositivos yo creo que el moto 360 conjuntamente con el lg watch r tal y como salga al mercado que todavía no ha salido son los dos mejores android wear que podemos conseguir en la actualidad siempre hablando de sistema operativo android wear después tenemos otros terminales que ya vienen con tarjeta micro sim para que podamos hacer incluso llamadas o tener un sistema operativo completo y funcional en nuestra muñeca ya os digo que está en el wear tiene mucho futuro por delante y en cuanto a dispositivo el moto 360 es un sensacional dispositivo en el que su pega o mayor pega que le podemos poner es la duración de su batería ya que escaso nos va a durar 16 horas y lo vamos a tener que cargar cada noche otra de las pegas que le podría poner al moto 360 es por ejemplo su pantalla que si se ve perfectamente a plena luz del sol es una muy buena pantalla pero por ejemplo deja muchas huellas con su uso y vamos a tener que estar constantemente limpiando la